Tirotean a motorista en transitada avenida en Coupé. Un motorista fue asesinado anoche poco antes de las 11 p.m. en la transitada avenida Winston Churchill, justo en la urbanización El Señorial, en Coupé. Según se informó, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre disparos en el lugar y los agentes que se movilizaron a la escena encontraron el cadáver de un hombre en una acera y una motocicleta Kawasaki de color verde en medio de la vía. Asimismo, había un casco y otras partes del vehículo todoterreno esparcidos por el lugar. El oxiso, de quien solo se proveyeron las descripciones corporales, presentaba múltiples heridas de bala en la cabeza. Este fue descrito como de tez blanca, 5 pies, 10 pulgadas de estatura y 175 libras de peso. Al momento de los hechos, vestía un abrigo negro, maún corto azul y calzado deportivo negro. Además, los agentes investigadores dijeron que el cadáver tiene tatuajes en el pecho, con el nombre de María, una corona y una rosa roja en la mano izquierda. En la escena se ocuparon casquillos de rifle y pistola y un cargador con 30 municiones. El agente, Luis Cordero, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de San Juan, tiene el caso junto al fiscal, Juan Hernández. Uno de los fallecidos en accidente en Corozal era oficial correccional. Uno de los dos conductores, que perdió trágicamente la vida a la tarde del martes, en un accidente en Corozal, trabajaba como oficial correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación, confirmó la agencia. La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pavón, ofreció las condolencias a los familiares y compañeros de Luis Gabriel Lugardo Martínez, quien se desempeñaba como oficial en el Centro Médico Correccional. La agencia lamentó el deceso de Lugardo Martínez, en una publicación realizada en las redes sociales oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Lugardo Martínez, falleció en el accidente registrado poco antes de las 2 de la tarde del pasado martes, en la carretera 142, en Corozal. Según informó la policía, el hombre de 32 años conducía su Toyota Corolla, del año 2003, a exceso de velocidad, e impactó de frente el vehículo de Josué Molina Febes, quien también murió a consecuencia del choque. El momento del impacto quedó captado en vídeos de cámaras de vigilancia de un negocio aledaño. Tras el impacto, ciudadanos que estaban en la zona intentaron auxiliar a ambos conductores, pero no tuvieron éxito. Pescador rescatado en Isla de Mona, narra los momentos luego del naufragio. La Guardia Costera anunció la suspensión de la búsqueda de Wilson Negrón Colón, el pescador que permanecía desaparecido desde la madrugada del sábado, luego que la embarcación en la que salieron desde Rincón, zozobrara al oeste de Puerto Rico. La embarcación fue encontrada parcialmente sumergida al suroeste de la isla de Mona. El lunes fue encontrado en la isla de Mona, Luis Ediel Guerra, el segundo pescador que viajaba en la embarcación. El hombre, quien se recupera favorablemente en el hospital, relató lo ocurrido. Fueron dos cosas a la misma vez, y todo fue en cuestión de segundos. La lancha se apagó, y la bomba no estaba funcionando, dijo Guerra. Según explicó, la decisión de suspender la búsqueda es una que puede entender, debido a las malas condiciones actuales en la zona. Durante los cinco días de búsqueda, se utilizaron múltiples unidades aéreas, tanto de la Guardia Costera, como de la Patrulla Fronteriza y Fura, cubriendo una amplia extensión náutica en la zona de búsqueda.